no en una clica mi comentario no olvides traigo mientras uno punto 11.1 acaba de salir la versión bonita según una hora pero por fin conseguirá pero bueno ellos son los que mandan yo solo traigo su apetá y ustedes lo descargan y me dan un like y un subscribe porque quiero esas suscripciones bueno este apetá lo como siempre digo que las mías siempre tengo abajo los derechos al canal de creado de la pk para que vayan y den amor por dejarles apk bueno espero que les guste y todo lo de siempre den like a uno de siempre porque esto no es fácil de traer de paso mejor al canal bueno ahora hasta un próximo vídeo que será muy pronto porque será ya lo tengo que grabar y listo que tocan de hoy hasta un próximo vídeo hasta luego